hola amigos espero se encuentren bien bien aquí tengo enfrente de mí un lamborghini tapado desconozco cuál es realmente pero tengo entendido que hoy llegan a la agencia de lamborghini méxico un aventador sbj y el primer lamborghini huracán s t o no sé cuál cuál de los dos sea el que se encuentra aquí enfrente de mí si el sbj o el s t o ahorita que avance vamos a ver cuál es vale amigos pero de que se los muestro se los muestra no amigos por lo que estoy viendo vienen los dos lamborghini juntos así que uno de esos dos es el es el huracán a ver vamos a ver cuál es este es el huracán s t o viene tapado desafortunadamente pero se los mostraré todo lo que pueda sale amigos amigos pues aquí lo tenemos está súper tapado no no se los puedo mostrar tanto desafortunadamente espero pronto haberlo descubierto pero por lo que podemos apreciar de inicio parece ser que es de color verde es que no estoy seguro porque como notaron el este a miren si es verde y ya se ve como como notaron cuando presentaron este coche lo presentaron en color azulito azul con naranja se ve impresionante y supuse que el primero que llegaría sería de ese mismo color pero no es verde ahora habrá que ver si es escándal verde mantis o algo así por el estilo por aquí tenemos el primer s t o mexicano el sbj que con el que llegó se siguió yo creo que bajan este y inmediatamente llega el sbj y bajan el sbj y qué les puedo decir de este coche amigos pues es una versión radical del lamborghini huracán tiene como nombre huracán s t o qué significa s t o significa súper trofeo homologada es como el ferrari 599 gto de ferrari 288 gto es como una versión radical de pista homologado para circular en la calle este es un lamborghini homologado para para circular en la calle es raro tiene su velocidad máxima es de 310 kilómetros por hora yo llegaría a pensar que iba a ser de más pero pero es 310 0 a 100 en 3 segundos 640 caballos y aquí lo tenemos enfrente y miren aquí tenemos una preciosa urus amigos me voy a dar cuenta que acabo de arruinar mi vídeo nada no es cierto pero el otro lamborghini que venía con este es otro huracán s t o yo pensé que el otro era un sbj pero no es un s t o en color negro el otro es negro mira vamos a ver yo soy malísimo para diferenciar los colores de de lamborghini pero este no es mantis debe ser escándal no creo que ni siquiera nada no sé amigos para qué les digo si decir el color se los escribo por aquí pero en aquí tenemos él el color original de este lamborghini bien parece que lo van a destapar a no es que si lo van a destapar para que el conductor vea yo pensé que iban a destapar todo el coche pero sí amigos entonces el otro lamborghini no es un sbj es otro s t o en color negro ahorita también lo grabamos bueno estamos por escuchar el encendido de este b10 sonó más de lo que imaginé amigos no sé sonó muchísimo más de lo que imaginé no sé si vamos a ver si van a destapar cada vez más si vamos a ver si vamos a ver si van a destapar los colores de este b1 no sé si vamos a ver si vamos a ver si vamos a ver si va a un abastar el ¡Suscríbete al canal! 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 Un STO azul con los detalles naranjas Como el de la presentación Y pues ya amigos Yo creo que esta no es la primer Urus que llegó a México Por el color de los interiores Creo que la primer Urus que llegó Tiene interiores negro Este los tiene como color camello Así que no creo que esta sea la primera Urus Y a duda resuelta Pero bueno En fin amigos Bueno aquí tenemos un 650 No se queda nada atrás Creo que no se los había mostrado V8 Que precioso esta Pero bueno amigos En fin Muchas gracias por ver este video Ya saben suscríbanse Dejen su like Comenten Este Si en algún momento me equivoqué En decir un dato pues Comenten y corríjanlo Y les dejo un corazoncito O si me omitió un dato igual Comentenlo El chiste es aquí Que Que compartamos todos nuestros conocimientos Por los autos Vale amigos Bueno pues me paso a retirar Muchas gracias a todos Bye Bye